En la educación, Carlos Gallardo precisó no tener dudas de la conducta y ética del presidente Pedro Castillo sobre sus reuniones en la vivienda de Breña. Agregó que se encuentra a la espera de lo que decide el Congreso respecto a una posible censura en su contra. No le podría vaticinar, profetizar, digamos, cuál va a ser el desenlace, eso está en el espacio de los señores congresistas. Yo creo que hay que esperar la determinación, sea cual fuere, digamos, la determinación de los congresistas, la respetaré, la acataré. Yo no creo que de parte de ninguno de los ministros, de ningún miembro del Comité Ejecutivo haya resistencia a que se investigue. Yo creo que hay algo peor que la corrupción, que es la impunidad. Tengo plena confianza en la integridad, en la ética, en la conducta correcta del presidente. Allí no tengo la menor duda de que él se está conociendo de manera correcta.